El problema que está teniendo Monreal es que se está peleando con todos. Serénate Ricardo, te invito a que vaya al Zócalo a Ricardo Monreal y haga un evento a ver si lo va a llenar. Yo lo que diría primero sobre el equipo de Marcelo Ebrard es que yo no sé quién lo está asesorando. En que, por ejemplo, si Marcelo Ebrard dice yo me rehúso a darle entrevista a esta persona porque considero que no tiene las tablas periodísticas, pues se vale. Y esa es la retórica que trae Gerardo Fernández Noroña. No, pues es que ahí está promoviendo él el sexo servicio, ¿no? O sea, estás promoviendo la prostitución. Que si no tengo nada que decir, ¿para qué voy a salir a decir estupideces? Él no puede ser corcholata de morena. Pero Adán Augusto es como la mano dura dentro de la 4T. La gente no ha comprendido a nosotros del Sur, que nosotros somos muy directos. Yo a Claudia Shebaún la veo también humanista, pero también la veo con esa manera de dialogar porque ha dialogado con varios opositores. Yo pienso que a los tres les hace falta trabajo de campo. No se sumen a golpeteos. Somos políticos, no payasos, ¿no? O sea, estamos haciendo política. A ver, Rocío Nale, su papá es veracruzano y su mamá es tabasqueña. Es hija de veracruzano y por ley puede ser gobernadora del estado de Veracruz. Que Rocío Nale, no hay poder humano ahorita que le quite la gobernatura de Veracruz. Yo le remitiría, lo que tiene es miedo y pavor. El nuevo eslogan de Va por México es... Así que le doy la más cordial de las bienvenidas al periodista y al director del medio El Sentinel Informa, a Ramón Flores, que me avisan aquí en el chat que viene enojadísimo. Y aquí veo a uno que escribe, se nació enojado. Cuéntame, Ramón, ¿por qué estás enojado? Buenas tardes, ¿cómo estás? No estoy enojado. Lo que pasa es que la gente confunde mi carácter. Porque cuando yo ando muy atareado, mi estimado Manuel, pues ando en friega, ¿no? Entonces, pero no, estoy relajado. La verdad es que si me ves ahorita así es porque me salió una investigación a las 12 del día. Iba yo a sacar el programa a la una de la tarde, se prolongó la reunión y terminé sacando el programa a las 3 y media, por ahí así casi, no, a las 4, perdón, miento, 4 a 4.40 y descansé un ratito, 5 minutitos más para comer, no había yo comido y ya me integré a tu programa. Pero no, yo no estoy enojado. No, yo estoy relajado. Ah, no te escucho. Ah, ahí listo, ya tenemos el... Es que yo creí que a lo mejor ya habías escuchado el rap de Ricardo Monreal y por eso venías todo, este, enojado. Oye, ¿cómo ves que Ricardo Monreal ahorita se está agarrando del chongo con José Narro? Porque no, este gana más, este gana menos, este, sobre el tema del salario de los senadores. Y en medio de toda esta catástrofe de política que tienen entre ellos dos, por cierto, los dos de Zacatecas, pues, Monreal sacó mi video. Y si quieren escuchar mi rap, ahí ya está disponible en Spotify. El buen humor siempre lo deben de tener. ¿Cómo ves, querido Ramón? Bueno, mira, aquí lo que está pasando ya es que, ahora sí, como dijera el presidente, pues, fuera máscaras, ¿no? O sea, porque, mira, Monreal, el problema que está teniendo Monreal es que se está peleando con todos y está abriendo bastantes frentes y no va a poder sostener Ricardo Monreal tantas peleas. Entonces, yo lo que le digo es, como le decía el presidente una vez, le dijo a Adela Micha, que estaba peleando horrible, serénate, Adela, y ahorita yo lo compondría, serénate Ricardo, serénate, porque, de verdad, el que abras muchas frentes, muchos frentes en contra de integrantes de Morena, pues, lo único que te está llevando es a la debacle más y más cada día del supuesto apoyo, porque yo se lo dije ayer en el programa, mi estimado Manuel Pedrero, que, pues, que el señor sacara una encuesta, o si no quiere hacer una encuesta, vámonos a mano alzada, como decía el presidente, lo invito a que vaya al Zócalo a Ricardo Monreal y haga un evento, a ver si lo va a llenar como lo llenaba el presidente Luis Manuel López Obrador, mi estimado Manuel. Sí, correcto, Ramón. También está el tema de, pues, prácticamente ya están todos enfilados a la carrera presidencial, un tema del que sé que has llevado recurrentemente al espacio del Sentinel Informa. Por ejemplo, ahorita me gustaría preguntarte prácticamente de todos, ¿qué opinas de esta entrevista que anuncia Marcelo Ebrard? Por cierto, solamente en Facebook, no en Twitter. Ya ves que en Twitter es más del círculo rojo y todo eso, y tal vez no le gusta o no planeó que lo exportaran ese material de Facebook a Twitter. Sin embargo, así fue, sobre todo en este contexto donde el canciller, pues, se ha rusado en varias ocasiones a darle entrevistas a los medios de comunicación, alternativos, digitales, independientes, en redes sociales. Preguntarte, ¿qué está pasando con Marcelo Ebrard? ¿Qué está buscando un electorado que muchos justifican como los indecisos? ¿Realmente hay alguien indeciso en esta situación política del país? ¿Qué piensas de ello, Ramón? Mira, yo lo que diría, perdón, yo lo que diría primero sobre el equipo de Marcelo Ebrard es que yo no sé quién lo esté asesorando, porque su equipo de comunicación tiene que ser más abierto y plural, hacia todos, ¿no? No estoy diciendo que ya porque yo sea Ramón Flores me tiene que dar una entrevista, tampoco, ¿no? Pero el hecho es de que, por ejemplo, si uno le hace una solicitud, oiga, ¿sabe qué, señor canciller? Pues necesito hacerle una entrevista para que más público lo conozca, porque pues no todo es Televisa, TV Azteca o el burro Van Racken, y si él dice, no, pues no te voy a dar la entrevista, pues que me exponga los motivos, que diga, ¿sabes qué? Pues no tienes tablas periodísticas, o que seas honesto, porque fíjate, yo te voy a decir una cosa, al pueblo, ¿qué es lo que le gusta? La honestidad, ¿no? La honestidad te voy a decir en qué aspecto, en que, por ejemplo, si Marcelo Ebrard dice, yo me rehúso a darle entrevista a esta persona, porque considero que no tiene las tablas periodísticas, pues se vale, pero si nada más te traen dando largas y largas, digo, porque ahorita el que va, al que va a dar vueltas, pues es un servidor, porque voy a intentar conseguir la entrevista con los tres candidatos, o precandidatos, ¿no? Con Adán, con Marcelo y con Claudio Schenbaum, y pues yo lo voy a dar a conocer todo, si me niegan la entrevista no me la dan, ¿no? O sea, pero yo soy más de abordarlos en la calle, porque como por ejemplo yo los agarro cuando vienen acá a Palacio Nacional, pues si no me quiere dar la entrevista, ok, perfecto, pero yo creo que se están yendo por un lado que no les conviene, el hecho de dejar a las benditas redes sociales fuera de su plataforma de ellos, Ahora, sin embargo, está la contraparte que posiblemente de todos los aspirantes o de los autodenominados aspirantes a la presidencia de la República, o sea, están los que no dan entrevistas y están los que dan un sobreceso de entrevistas, tal es el caso del diputado Gerardo Fernández Noroña, que ya lo poníamos hace ratito este video, no sé si lo hayas visto, me gustaría mucho conocer tu reacción al respecto, porque, híjole, yo no doy crédito todavía, yo no sé si haya sido en modo de una broma, o si este, haya sido una analogía, no sé de qué estilo, pero me gustaría que viéramos este video juntos, Ramón, y me platicaras qué es lo que opinas de él, adelante Adri, por favor. Sí, además de todo lo que se necesita, hospitales, de caminos, de infraestructura, de centros de desarrollo social, de todas estas cosas, de bancos de bienestar, todas estas cosas, yo les digo hacer el amor, les digo, y la gente se ríe, porque les digo, este, y me preguntan con quién, no, bueno, eso no lo resuelve la cuarta transformación, pero yo estoy pensando, en vez de la tarjeta rosa, una tarjeta que diga sexo para todos, anden a ver quién me mata esa oferta electoral, hombre, y porque vinimos a esta vida, a disfrutar de la vida, y a erradicar el, de entrada, tengo muchas preguntas, sobre cómo una política pública, funcionaría así, pero eso te lo dejo a ti, mi querido Ramón, no, pues es que ahí está promoviendo él, el sexo servicio, o sea, estás promoviendo la prostitución, si se supone que tenemos que erradicar, distintos problemas del país, e incluido uno de ellos en la prostitución, que eso deriva en la trata de blancas, y todo, o sea, de verdad, repito, es que miren, yo a veces lo he dicho, cuando yo no tengo nada que decir, hay veces que yo no he hecho programas, porque si no tengo nada que decir, ¿para qué voy a salir a decir estupideces? Con el respeto que me merece, tu querido amable auditorio, mi estimado, este, Manuel, que no lo diga, ahora, ahí te va, y esa es la retórica que trae Gerardo Fernández Noroña, y por eso a mí me tiene bloqueado, y conmigo no habla, te voy a decir por qué, porque yo le he dicho, dile al pueblo que tú eres del PT, él no puede ser corcholata de Morena, pero es que ha apoyado al movimiento, sí, a ver, una cosa es que él haya apoyado al movimiento, y otra cosa, es que él sea, miembro activo del partido, del movimiento de regeneración nacional, alias Morena, él pertenece al PT, ¿quién es el que le tiene que hacer su campaña, presidencial? Pues Alberto Anaya, que es el dirigente del PT, ¿quién es el que lo tiene que promocionar? Alberto Anaya, entonces, a eso es a lo que yo voy, precisamente, el señor, lo único que tiene que hacer es, no quererse meter a las boletas de Morena, porque entonces se tendría que ir a afiliar, este, con lo que, ahora que pasó, lo de las elecciones de, internas de Morena, y que todavía creo que está abierto, lo dijo hoy Mario Delgado, el registro para ser miembro de Morena, ¿no? Mi senador Manuel. Correcto, sí, de hecho, prácticamente ya se confirmó, así lo dijo el propio Mario Delgado, que si era de su intención o deseo, participar en la encuesta, que lo podía hacer sin ningún problema. Estoy haciendo todo esto, Ramón, porque es prácticamente todos, ya llevamos Ebrard, ya llevamos Monreal, ya llevamos Noronha, nos quedan, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbón Pardo. De ellos dos que nos restan, porque veo que en realidad van bajo la misma corriente, por ejemplo, ellos dos en tanto a temas políticos, ¿qué podrías decirnos de ellos dos? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, bueno, hace un par de días con una polémica que luego se disolvió muy rápido, por el tema de las madres que buscaban a sus hijos, y luego, pues, donde se mostró un video en que en realidad sí se atendió, sí hubo un trato, y que no, este, ahí se ven, ¿no? Y en torno a la jefa de gobierno, pues más que nada entre la política interna de la Ciudad de México, pues, la alcaldesa de la Coutemoc, Sandra Cuevas y demás, ¿qué nos podrías decir de ellos dos, Ramón? Mira, vamos a empezar por Adán Augusto, yo, ese es mi análisis, no me crea usted ni a ojos cerrados, como dice mi mentor Vicente Serrano, pero mi análisis es este, Adán Augusto es el obradorismo duro, Andrés Manuel López Obrador es un humanista, él es estadista, humanista, y dice, perdón, sí, olvido, no, pero Adán Augusto es como la mano dura dentro de la 4T, y voy a hablar de esta, de esta controversia que se armó entre comillas, cuando una señora llega y le dice, pues yo no confío en usted, y se voltea al secretario de gobernación y le dice, pues yo tampoco tengo por qué confiar en usted, ¿no? que no la conozco, pero las redes lo quisieron maximizar diciendo que había sido, este, déspota, grosero, y, y no sacan la otra parte del video, que ese video ya lo sacamos también aquí en el Centineo de Informa, donde se ve como si la atiende, ahora, la gente no ha comprendido a nosotros del sur, mi estimado Manuel Pedrero, que también es de Tabasco, yo soy de Veracruz, que nosotros somos muy directos, si tú a mí me llegas a decir, oye, cabrón, no confío en ti, pues yo me volteé, pues yo tampoco confío en ti, si no te conozco, y eso no es una grosería, lo que tenemos nosotros los del sur es que somos muy directos, ahora, con Adán Augusto, repito, si él llegara a quedar, que llegara a ganar la encuesta como la ganó hoy Delfina Gómez, que se sumaron a los demás, y no hubo ningún golpeteo, si llegara a quedar Adán Augusto, yo lo considero para mí, que es el obradorismo duro, este, es el obradorismo puro, pero duro, o sea, eso de que, no, a ver, no, no tolero la corrupción, pero se va a castigar más fuerte, porque Adán yo lo veo como, te lo pongo así en esa faceta, entre Andrés Manuel y Adán Augusto, yo los veo de dos maneras en la escuela, en la universidad, uno fue el estudioso, el humanista, el otro también fue estudioso, pero, este, es el duro, el que no tolera, que vengan y le griten, el que no tolera que viene, y o sea que, no es que no tolere, sino que, no permita, mejor dicho, que no permita que le falten al respeto a la investidura presidencial, o, en ese caso sería ahorita la investidura del secretario de Gobernación, por eso cuando una persona llegó, y le dijo, yo no confío en usted, pues yo me volteo y no confío en usted tampoco, y no le hizo ninguna grosería, ya que si ves el video completo, después empiezan a dialogar, y piden que lo atiendan, a la persona, este, que la atiendan, y le dice el nombre del abogado, y todo eso, se cumplió, ese es por mi lado de Adán Augusto, por el lado de Claudia Shebaú, este, yo a Claudia la veo, como una mujer muy preparada, muy culta, este, pero que también le hace falta, bastante, a los trece, para que no vayan a pensar, los que apoyan a Marcelo Ebrard, a Adán, o a Claudia Shebaú, yo pienso que a los tres les hace falta, trabajo de campo, más territorio, menos escritorio, rumbo al 24, pues, entonces, si se tienen que empezar a acercar más al pueblo, empezar a escucharlo, este, de, comprenderlo, como dice el presidente, ya falta poquito, para que se pongan sus tenis, su gorrita, su morralito, y con su volantito, vayan al pueblo, para decir, por qué quieren ser presidente, o presidenta de, de la república, ¿no? Entonces, yo a Claudia Shebaú la veo, también humanista, la veo muy, muy, este, seria, dura, en ciertos aspectos, también, de, de lo que es la corrupción, por ejemplo, ahorita, como está el, el problema con Sandra Cuevas, pero también la veo con esa manera de dialogar, porque ha dialogado con, con varios opositores, pero también les ha dicho, que si vienen a ofender, pues no, no les va a permitir las ofensas, ¿no? Entonces, para mí ese es mi análisis, de los tres, ¿no? Y ya los que se sumen, pues yo lo único que les digo, mira, mi estimado, Manuel Pedrero, que yo se lo dije hoy, en el programa, del Centinella Informa, se lo dije, no se sumen, a golpeteos, o sea, tú puedes tener, una preferencia, por Claudia Shebaú, por Marcelo Ebrard, o por Adán Augusto, pero no golpeen a los otros dos candidatos, si tú tienes, una preferencia, por cierto, cualquiera de los tres, ¿por qué? Porque a final de cuentas, ahorita lo acabamos de ver, en la lección del Estado, bueno, en la encuesta, del Estado de México, ganó Delfina Gómez, y se sumó de inmediato, Horacio Duarte, Eugenio Martínez, va a sacar un comunicado, más tarde, pero imagínate, que los seguidores, de Horacio Duarte, o Eugenio, estuvieran atacando a Delfina, pues como quedas, porque a final de cuentas, yo, yo es como le digo, y lo dice el mismo presidente, a ver, si no queda, tu candidato, que ya, porque vas a ser un berrinche, no me jueguen, no me jodan, dijeran por ahí, pues si somos izquierdas, somos, como dice el dicho, somos este, pues somos, somos políticos, no payasos, o sea, estamos haciendo política. Oye, querido Ramón, hablando de payasos, y también de políticos, ¿cómo ves a tu senador? Julen Rementería, que dice, que Veracruz, para los veracruzanos, esto porque en Veracruz, pues está el tema, del Congreso, que está reformando una ley, para que todos los que no hayan nacido en Veracruz, puedan aspirar a cargos públicos en Veracruz, que se le ha llamado, estigmatizado la ley Nale, porque Rocío Nale, tiene intenciones de gobernar, el estado de Veracruz, y Julen Rementería, me parece, y que incluso ahí hay un tema, polémico e indebido, dice, aunque se haga la jarocha, no va a ser, Veracruz para los veracruzanos, entonces, tú me dirás, como oriundo de Veracruz, ¿qué piensas de esto? Pues déjame decirte, que para empezar, está hablando de un desconocimiento brutal, y eso que se hace llamar, bueno, senador, por Veracruz, el profesor longaniza, porque está enamorado de la longaniza, que come el... López Obrador, digo sí, porque anda checando los precios de la longaniza, ¿no? Pero lo que voy es esto, a ver, Rocío Nale, su papá es veracruzano, y su mamá, es tabasqueña, tiene el mismo, el mismo genotipo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué? Ahora, no se necesita reformar la ley, es hija de veracruzano, y por ley, puede ser gobernadora del estado de Veracruz, no pasa absolutamente nada, que eso sí, lo que hacen ellos, mi estimado Pedrero, es golpetear, es que se va a reformar la ley, digo yo, no me he metido al congreso de Veracruz, no sé si ya la presentaron, pero déjame buscarle bien, y también yo me comprometo a hacerle la pregunta, porque yo tengo, tengo entendido que su papá es veracruzano, y su mamá es tabasqueña, pero también está casada con un veracruzano, sus hijas son veracruzanas, entonces, yo no le veo ningún problema, ahora, fíjate, si ella tiene un compromiso, de hacerle un bien a Veracruz, yo no veo ningún problema, yo eso, de ser estadista, o sea, ser como que soy muy, pues, muy dueño del estado de Veracruz, a mí se me hace ilógico, porque hemos tenido pinches gobernadores ratas veracruzanos, como Javier Duarte, como Fidel Herrera, como también fue un pariente mío, que se llamaba Agustín Acosta Lagunes, este, y hemos tenido, ahí tienes a Patricio Chirinos Calero, tienes a Dante Delgado, o sea, hemos tenido una ratería brutal, de veracruzanos auténticos, hoy se está componiendo el estado a través de Cuitláhuac García, y qué pasa, si este, si llega Rocío Nale, no pasa absolutamente nada, ahora, ¿sabes cuál es el miedo que le tienen? Que Rocío Nale, no hay poder humano ahorita, que le quite la gobernatura de Veracruz, porque cumplió un tiempo y forma, de entregar un proyecto, como fue, la refinería de Dos Bocas, no hay, mira, así ahorita Yulen rementería, porque yo le pongo Yulen rementiría, porque es rementiroso, este, y otros candidatos más, se ponen a competir con Rocío Nale en Veracruz, Rocío Nale gana, ahí te va mi estimado Manuel, gana 8 a 2, si tú haces una encuesta ahorita, en el estado de Veracruz, de cada 10 jarochos, 8 votarían por Rocío Nale, porque no hay poder humano, solamente que la regara muy feo Rocío Nale, le quitarían la gobernatura de Veracruz, pero hoy por hoy, ella es la candidata puntera, bueno, la precandidata puntera, y por el proyecto que entregó, de la refinería de Dos Bocas, no hay poder humano que se lo quite. Tampoco Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva, de la Cámara de Diputados, que también aspira a ser, gobernador de Veracruz, pero que, los TikToks, no le han funcionado mucho. Sergio Gutiérrez, tiene un trabajo menor, porque apenas salió, a la luz pública, o sea, él sí ha sido político ahí, creo que es originario también, del rancho de mi madre, de Soledad, un lado de Veracruz, y este, pero, no ha trabajado, porque mira, una candidatura se construye, mínimo, de 7 años, de 7 a 10 años, de trayectoria política, Rocío Nale, ya fue senadora, Rocío Nale, ya fue, está siendo secretaria de Estado, ya van 12 años, y, su culminación, de su carrera política, puede ser la gobernatura, por eso a mí, cuando me dicen, es que ella va a ser también, candidata presidencial, no, ella no le interesa ser candidata presidencial, ella va por la gobernatura, de Veracruz, y repito, por el trabajo que hizo, en la refinería de Dos Bocas, si tú vas y le preguntas, haces una encuesta en Veracruz, te lo van a decir, estamos a favor, de Rocío Nale, entonces, Julen remitiría, lo que tiene, es miedo, y pavor, porque él va a ser, el candidato, de la coalición, de vamos a, bueno, te lo quisiera yo decir, en tu, en tu programa, espero que no suene muy grosero, pero, el nuevo, eslogan, de Va por México, es Verguiza salvaje a México, pues así, no, entonces, este, digo, y no lo digo yo, lo dice, lo dice Alito Moreno, no, entonces, ese es el nuevo eslogan, y como él va a ser candidato, de ese, de ese eslogan, pues, por eso es que le tiene miedo a Rocío Nale, no tanto que le preocupa el estado de Veracruz, porque yo te hago una pregunta, mi nombre es Manuel, y, y le hago una pregunta, a este, a lo que es, tu auditorio, dígame, una propuesta, de Julen remitiría, de cuatro años como senador, que ha beneficiado al estado de Veracruz, una, no, ninguna, ay, entonces, ese es el miedo que tiene, híjole, híjole, está bien, sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo, no, es que me hiciste recordar a Lito, bueno, pero es cierto, o sea, es más, ese chiste no es mío, me lo mandó un tuitero, para que lo dijera en el programa, porque, y si ese es el eslogan, así como es, va por México, pues, nada más cámbiale las leyes, pues, ya esa palabra que, que tanto trae en la boca, Lito Moreno, ¿no? Por algo la traerá, por algo la traerá, querido Ramón, querido Ramón Flores, te agradezco mucho tu tiempo, compañero, que estés aquí acompañándonos, en Sin Máscaras, a través de los reporteros MX, hay que cerrar invitando a la gente, a que no se pierda todos los días, el Sentinela informa muchas veces, directamente desde el Zócalo Capitalino, de la Ciudad de México, querido Ramón, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, nos pueden encontrar en el canal de YouTube, que se llama, el Sentinela Informa, también nos pueden encontrar en Facebook, como el Sentinela Informa, en Twitter, como arroba, el Sentinela INF, en Telegram, nos encuentra, como el Sentinela Informa, y el nuevo canal, que abrimos en TikTok, que es, arroba, el guión bajo, Sentinela, guión bajo, INF, y pues hoy, bueno, mañana ya no vamos a andar en el Zócalo, porque, bueno, voy a hacer un pequeño comercial, aquí en tu canal, mi estimado Manuel, porque vamos a andar en mi tierra, precisamente voy a andar allá en Veracruz, por, este, una cuestión familiar, que me mandaron a traer, este, digo, ahora sí me siento importante, porque quieren que esté yo en ese evento, pero, ahí vamos a andar allá en Veracruz, y mira, me comprometo precisamente a preguntarle a la gente de Veracruz, ¿qué opinan de esa ley? ¿no? Correcto, pues servirá mucho para saber, pues en el sondeo, y en el sentir de la gente de Veracruz, qué es lo que pasa sobre este tema, te agradezco mucho, querido Ramón, te envío un fuerte abrazo, y ojalá nos estemos viendo muy pronto, también en la conferencia matutina. Pues sí, esperamos regresar, me toca martes y miércoles de la próxima semana, entonces, pues esperemos que nos veamos por allá, mi estimado Manuel, un saludo a tu amable auditorio. Un abrazo, Ramón Flores, el director del Sentinela Informa, hablando con nosotros sin máscaras, bueno, pues ahí está, y, y,